¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Lala Campos y bienvenidos a la caja de 100 botones misteriosos de Destroyer. ¡Va a haber muchas sorpresas! ¿Vamos? Amiguitos, estoy muy emocionada por esta caja de botones misteriosos. Por cierto, tenemos aquí de invitada a Zoe. ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Amiguitos, quédense viendo este video para que vean todas las sorpresas que van a ver. ¡Empieza Zoe! Ok. Este. ¡Adivinanza! Son las más adorators del agua aguosa. Nunca de los nunca los alimentes con algo que no sea agua purísima, ya que podrían darles flatulencias ilimitadas. ¡Ya sé! ¿Qué? ¡Neoflovis! ¡Sí! ¡Son dos! ¡Mira! ¡Qué lindos! Ya saben, no los alimenten con nada que no sea agua purísima porque ya saben lo que pasa. Mira, trae un biberón. ¡Está súper lindo! Hay que dejarlos por aquí. Ahora es mi turno. A ver, ¿cuál voy a picar? ¡Este! ¡Ice Cream! ¡Wow! ¡Ya viste! ¡Miren! ¡Este es churro! ¡Es un ice cream! ¡Wow! ¡Wow! ¡Este es atole! ¡Y este es chamoy! ¡Están súper bonitos! ¿Abrimos uno? Ok. Abrimos a chamoy. Ok. ¿Ya vieron qué padre está? ¿Qué tendrá adentro? A ver, dice Ice Cream Edition 2 Go. ¡Mega picuda! ¡Hay que abrirla con magia! ¡Wow! ¡Wow! A ver, vamos a abrirlos. Esto es un vasito de helado. ¡Wow! Solo tiene eso aquí en esta bolsita, sí. Muy bien. Trae este de las ediciones. ¡No te crees! Aquí hay otra bolsita. Trae arena kinética. ¡Trae una cuchara! Para jugar con la arena. ¡Wow! A ver, vamos a sacarlo. Creo que adentro está la bebé. ¡Wow! ¡Ay, qué bonita es! ¡Es chamoy! ¿Ya vieron qué bonita? Y vean, trae unas bolsitas. ¡Con su pelo chilo! A ver. ¡Trae un moñito para ponerle! ¡Ay, qué bonito! A ver, ¿y acá qué tendrá? ¡Es un chupón! ¡Vean esto! ¡Qué bonito está! ¡Ay, qué chiquitina! La podemos meter aquí, ¿ya viste? Miren, parece un helado. ¡Está hermosa! Amiguitos, me encantó Ice Cream. ¡Vamos con la siguiente ronda! ¡Es tu turno, Zoe! Ok, voy a picar esta. Chamoy Amiguis Tintokers K-Pop ¡Wow! ¡Wow! ¡Están increíbles! ¡Mira! ¡Aquí está Tinga! ¡Chamoy! ¡Y Very Nice! ¡Wow! ¡Son amiguis unidas jamás serán vencidas! ¡Wow! ¡Vean! ¡Está súper bien! ¡Tinga es como de él! ¡Mira! ¡Sí! ¡Está increíble! ¡Ella trae una guitarra! ¡Y un saxofón! ¡Son creadoras de contenido! ¡Está increíble! ¡Son las chamoy amiguis de adolescentes! ¡Son creadoras de contenido y les encanta la música! ¡Y vean su ropa! ¡Está increíble! ¡Vean! ¡Listo! ¡Pasemos a la siguiente ronda! Ok ¡A ver! ¡Es mi turno! ¡Voy a apretar... ¡Este! ¡Adivinanza! ¡Chamaco coquetón con Mood Tranqui! ¡Altamente comunicativo con la mirada y fan de la casi papilla! ¡Wats! ¡Ay, guau! ¡Qué bonito! ¡Está increíble! ¡Es un casimerito! ¿Ya vieron qué lindo? ¡Ese llama Wats! ¡Lo abrimos! ¡Lo abrimos! ¡Amiguitos! ¡Ya lo abrimos! ¡Ya vieron qué bonito está! ¡Está hermoso! ¡Miren! Trae sus papeles con todo lo que necesitamos para que lo llene la enfermera Tania! Trae su ganchito para quitarle su diente de leche después de dos semanas y obviamente su cuna incubadoresca ¿Ya vieron qué padre está? ¡Y miren! ¡Es una ternura! ¡Ése llama Wats! ¡Ahora sí! ¡Pasemos al siguiente! ¡Es mi turno! ¡Sí! Ok Este de acá ¡Adivinanza! Sabe todo acerca de la moda y finge hablar francés terminando todas las palabras con E ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Pero nice! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Traga su pinpollo! ¡Ay qué bonito! ¡Está súper linda! ¡Me está encantando esta caja! ¿Continuamos? ¡Va! ¡Es tu turno! Está bien ¡Dona domicilio! ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Es la mochila más morrocotuda! ¡Hay que abrirlo! ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Y miren todo lo que trae! ¡Vamos a acomodarlo! ¡Es una heladería! ¡El dinero! ¡Billetitos! ¡Vamos a acomodarlo! ¡Amiguitos! ¡Está súper morrocotuda! ¡Nos encantó! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Está muy padre! ¡Ahora sí! ¡Siguiente ronda! ¡Listo! ¡Era mi turno! ¡No era mi turno! No, porque a ti tocó esta ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¡Perdóname! ¡Eso es que era tu turno! Bueno, a ver qué nos toca ¡A ver! Sorpresa doble La carroza Y chamoy amiguis Tintoque ropa Coyúl fashioné ¡Sorpresa doble! Oye Zoe, ¿qué te parece si las vestimos Y las ponemos en la carroza? ¡Sí vamos! ¡Vamos! ¡Ya vieron! ¡Están increíbles todas! Vienen ya en su carroza Y miren todos los outfits fashionistas Van a estar siempre súper bien vestidas ¡Están increíbles! ¿Te gustaron Zoe? Sí, está muy padre en la carroza Tintockers Está súper padre Bueno, pues ahora sí, continuemos A ver, es mi turno Adivinanza Es fan de descubrir las mejores heladerías Y le fascinan los instrumentos musicales ¡Estinga! ¡Wow! ¡Está increíble! Ahora me toca a mí ¡Este! Adivinanza Es extremadamente inteligente Le raya hacer experimentos y fórmulas Es súper fan del chilito picoso Los libros y la escuela son su top ¡Es Chamoy! ¡Este es mi personaje favorito! ¡Me encanta el pelo de Chamoy! ¡Está súper lindo y traen a sus pimpullos! ¡Siguiente ronda! ¡Vamos por más sorpresas! Adivinanza Tiene el récord guiní de las marometas por segundo Aunque siempre acaba toda desorientada ¡Pachincuepa! ¡Wow! ¡Está divina! ¡Es un neonato! Ahora me toca a mí Voy a picar para atrás también ¡Este! Adivinanza La fama le viene de cuna Su éxito es innegable Nunca deja de lado la casimil rosa ¡Sos y Kim! ¡Mira! ¡Están hermosas! ¡Vamos por el que sigue! Ok ¡Vamos por otro! ¡Casimerito Soisita! ¡Wow! ¡Qué bonito está! A ver tú Ok Casimerito Chivatita ¡Wow! A ver yo Uno bueno Como uno de aquí arriba Más casimeritos ¡Muchos casimeritos! ¡Wow! A ver tu turno Yo creo que algo pasó en esta máquina Ok ¡Este! Ropa de casimerito ¡Wow! ¡Qué padre! Amiguitos los tenemos todos ¡Y sus accesorios! ¡Su ropita, vean! ¡Wow! Yo tengo a Watts Menudicitita Chivatita Y Ternulia Yo tengo a Isabelonga Machicueta Susiquín Y Soisita ¡Ay! ¡Están hermosas! ¿Les gustaron? Sí, a mí me gustó Esto creo que... No sé Soisita es mi favorita ¡Ay! ¿Por qué se llama Soisita? ¡Ay! ¡Son súper preciosos! ¿Continuamos? ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos por otro! Este Adivinanza Es la única que entiende a los neonatos Porque habla fluido el lenguaje neotomic Se dedica full time a trabajar en el cuento neonatal Recibiendo pimpollos que llegan de Neonatutlán ¡La enfermera Tania! ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Bien! ¡Ella nos puede ayudar a vacunar a nuestros pimpollos! Sí, trae todo lo necesario para vacunarlos y pirarlos ¿Ya vieron todos los accesorios que trae? ¡Y además trae un pimpollo! Me están cantando esta caja La verdad, nunca me quiero salir ¡Yo tampoco! ¡Es mi turno! Accesorios neonatos ¡Guau! 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 ¡Es tan increíble! ¡Trae todo para bañarlos en este kit! ¡Este es un set de cuidados! ¡Guau! 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 ¿Esta fue o esta será? ¿Esta fue o esta será? ¡Atención! ¡Esta es la última ronda! ¡Presionar botón! ¡Presionar botón! ¿Qué botón? ¡Este! ¡Ok! ¡Neopapilladora! 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 ¡Ahí viene otro! ¡Frosticon! ¡Guau! ¡Está increíble! ¡Es para hacer papillas! ¡Está padelísimo! ¡Sí! Amiguitos, espero que les haya encantado este video Muchas gracias a Zoe por venir Y bueno, pues nos vemos en un próximo video Denle muchos likes si quieren ver la caja de 100 botones misteriosos Pero de navidad con Zoe Y bueno pues, los quiero muchísimo Espero que les haya encantado Y no olviden Suscríbanse al canal, denle like y compartan Suscríbanse al canal, denle like y compartan ¡Bye! ¡Nos vemos pronto!